Vamos a los Estados Unidos con el ébola, alerta sin fronteras. El caso de la enfermera fue el primero de los casos de contagio en el país. La enfermera está estable, está aislada. Su identidad no ha sido revelada todavía. Ustedes saben, recuerdan, la teoría a Thomas Duncan, el paciente fallecido, que fue el segundo caso fuera de África en este caso concreto. Hubo falla en el protocolo. Nos vamos a España. El caso de Teresa Romero, la primera persona infectada fuera de África. Justamente está muy grave. Atendió a dos pacientes ya fallecidos, lamentablemente, Miguel Pajares y Manuel García Viejo. Hay 15 personas aisladas por este caso y pudo haberse, dicen allí, tocado la cara con uno de sus guantes. Por lo cual se está estudiando también de qué manera se implementa la seguridad. En Brasil, en Suleymen Ba, esto es la última información, sobre todo durante el fin de semana, Guineano, 47 años, en el estado de Paraná, en Cascabel, se hizo una contraprueba y se espera otro estudio. Dieron negativo. Suleymen Ba, esto es la última información, sobre todo durante el fin de semana, Guineano, 47 años, en el estado de Paraná, en el estado de Paraná, en el estado de Paraná y en el estado de Paraná y en el estado de Paraná y en el estado de Paraná. Gracias. Gracias.